Amigos de Notas Dejando Huellas, una semana más trabajando en los colegios. Y esto está algo hermoso. Ya saben más o menos dónde estamos ubicados. Estamos en el colegio Rumiñahui. Ahí viene la doctorita. Caramba, vea esa belleza de profesores que tiene aquí. ¿Cómo le va? Ya se plaza. Vaya a picar, vaya a picar. Aquí estamos encargados de todo lo que se va a realizar el evento, del proceso democrático que se va a realizar aquí en el colegio. Estamos haciendo un pequeño llamado de atención a todos los compañeros, a los alumnos varones que no han participado. Vayan a entender que es un colegio solo femenino, pero usted sabe que es mixto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carol Ronquillo y represento la lista 1. Se llama Ufer, Unión de Fuerza Estudiantil Rumiñahui. ¿Y dónde está tu barra? ¿Qué pasa chicos? No, lo que pasa es que ahorita el resto de mis compañeros están en clase. Ya podemos ir a verles, ¿cierto? Yo represento la lista Tous Sonsombo, que significa todos juntos por Rumiñahui. Tous Sonsombo, algo así. ¿Tú representas? A la lista 3, TPR, todo por Rumiñahui. Ah, ¿hay tres listas? ¿Tres? Ok, mujeres, ¿qué pasó, muchachos? O sea, por ejemplo, mi vicepresidente es hombre, y sin el apoyo de los hombres nunca se puede hacer nada. Bueno, continuando, se me corrieron algunos profesores, pero yo veo que aquí hay familia, aquí hay familia, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los profesores. Se visualiza la participación de los jóvenes, de los adolescentes en todos los ámbitos, y este es un momento muy bonito en que los jóvenes están interviniendo en los consejos electorales. Un saludo muy cordial a mis amigos de Dejando Huellas. A ver, a los chicos sobre todo, ¿no? No hay necesidad de tener una corta edad, sino el entusiasmo, el espíritu que tenemos. A todos ellos, un cordial saludo de parte de todos los que hacemos el Instituto Rumiñahui, y a ustedes, felicitándoles por visitarnos. Esta es la casa de ustedes, y siempre van a ser bienvenidos. ¿Están en asiento? ¿Se les ve que este curso es bien educadito? ¡Venga, profe, un ratito! ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¿Todo bien con este curso? Sí, perfecto. La verdad, cuéntame la verdad. Para mí es un buen curso. ¿Y a su nombre? Danilo Ulloa. ¿Qué asigna tú la profesora? Matemáticas. La chica está participando en la elección electoral. ¿Apoyo total para la chica? Sí, pienso yo que debe ser apoyo, no solamente de los compañeros que tienen, sino también de los licenciados. Ellos les dan el apoyo para que estén adelante, y mejor que se sigan involucrando en estos convenios que tienen con la institución. ¿Sí? Perfecto. ¡Aplausos para el profe! ¡Sí! ¿Qué tal es la chica en notas, por ejemplo? Debe estar bien, mi materia está bien. Ahora veamos, 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 claro. Búsquenle, búsquenle. Sánchez. Sánchez. Tiene 10. Venga acá, Andrés. Tiene 10 en tarea en clases. 10 tiene en actividad individual. Ya. Tiene 10 en, como es, actividad grupal. Ya. ¿Sí? Ha fallado en una prueba, en una elección de 3, pero ha recuperado con 7.50. Perfecto. ¿Sí? Entonces, un promedio. Tiene un promedio de... ¡Ah, caramba! Usted ha sido ordenado, profe. Como siempre. De 8.10. ¡Hasta ahora está bien! Sí. Ahora. Perfecto. Vea esa calidad de informes que lleva el profesor, vea. Vea. Vea, pero bien arregladito, vea. Una característica de la chica de la lista 3. Bueno, eh... Bueno, yo le... La característica que me gusta de ella es... Chuta es... Es una buena amiga, es comprensiva, está ahí pendiente de todos, es colaboradora. ¿Quién apoya esas palabras? ¿Tu nombre? Carol. Ya. ¿Qué sucedió con la amiga de la lista 3? No, que el año anterior tuvimos un problema por un chico y... ¿Por un chico? Y eso, y... ¿Cuenta? Ya, pues, nos peleamos. No, no, creo que no, te voy a contar, porque es full íntimo, así, es mejor. Sí. Pero ya, ustedes ya se vieron. Sí, sí, me acuerdo. Y el que perdió es el chico. ¿Cuál fue? Andrés, por favor, enfóquele bien. Miren por quién se pelean las chicas. Jocelyn nos vio. Hoy la chica... ¿Cómo se llama la chica? Jocelyn va a dar un abrazo ahí, por favor. Para todo mi colegio, mucha calma. Yo sé que cualquier lista que gane lo va a hacer bien. Y yo, de mi parte, les ofrezco su full diversión conmigo. Y quiero que todos, todos los bailen este año. Ya, un abrazo a todos. Un saludo para Notas Dejando Huellas. Segundo. Sexto Sociales. Sexto. Rumi Awi. No deje de ver la segunda parte de Acción Estudiantil. Esto es Notas Dejando Huellas.